Bueno familia, vamos a por el segundo vídeo en el día de hoy Esta nueva temporada pinta muy rica, va a estar muy guapa Aparte hoy ha llegado la nueva actualización y se ha filtrado un montón de contenido Por eso me veis montando diversos vídeos aquí en el canal Para informárselo todo absolutamente a esta preciosa comunidad Y en este vídeo chavales vamos a ver todos los personajes que van a llegar a lo largo de la temporada Algunos de ellos serán de forma gratuita, que ya sé algunos y los voy a enseñar en este vídeo También van a llegar personajes de pago para el World Championship 2022 Ya sabéis que el año pasado salió uno de color negro y uno de color blanco Pues para esta temporada también se espera eso Veremos las nuevas cajitas, todos los emotes y también vamos a hablar del nuevo torneito Porque va a haber fecha en el torneito y también tendremos que jugar esas partiditas en unas horas en concreto Y muchísimo más contenido, así que vamos a divertirnos Vamos a tener que esta mierda ¡Rrrrr! ¡Relozca de nuevo! Bueno familias, si os mola todo lo que os voy a enseñar a continuación Me encantaría que este vídeo lo apoyaréis con un pedazo de like También os he dejado un vídeo aquí en el canal con todas las ruletitas para la nueva temporada Que están muy guapas, ¿vale? Más que nada por si queréis saber todas las ruletitas os he dejado un vídeo aquí en el canal Si os mola todo el universo relacionado con Call of Duty Mobile Os invito a que os suscribáis y que activéis a pedazos de campanita Hoy ha llegado ya la nueva actualización Como podemos ver ha cambiado el fondo y aparte han añadido la pestañita de los torneos ¡Ojito! Los torneos van a durar un mes Y os lo voy a enseñar aquí como información Cuando iniciamos o hacemos esta actualización Si le damos al botoncito del torneo nos van a dar las indicaciones Y sobre todo toda la información para poder participar en el torneo Como vemos familia va a durar del 2 del 5 al 30 del 5 del 2022 Lo que viene siendo un mes en concreto, ¿vale? Un mes para estar en el top Y si quedamos arriba del top podremos ganar esos CP de forma gratuita Aquí chavales cuando le damos a continuar o a confirmar nos van a dar más explicaciones Creo que vamos a tener que jugar cada uno de los fines de semana de este mes 4 partidas en modo de juego distinto Si ganamos esas partidas iremos sumando todas esas moneditas o todas esas coronitas Que luego las podremos intercambiar por recompensa de forma gratuita Ya lo dije también en el vídeo ayer, esto es un poquito paito win, ¿vale? Porque si tú pierdes alguna de esas partidas Te van a dejar pagar CP para poder volver a jugar esa partida A ver si la puedes ganar, ¿vale? Estas serían algunas de las recompensas que podremos desbloquear dentro del pase de batalla El pase de batalla al juntar esas moneditas de corona Iremos desbloqueando todas las recompensas También va a haber el pase de batalla de pago, ¿vale? Si queremos canjear más rápidamente todas las recompensas exclusivas Podremos pagar para tener las recompensas más rápidamente Tendremos el nuevo camuflaje completista También las skins, bueno, las skins lo que vienen siendo de los operadores Las nuevas skins de los operadores que ya os la enseñé Alguna que otra cajita Y también vendrán emotes exclusivos que los vamos a ver a continuación, ¿vale? Como estáis viendo aquí en pantallita familia sin serial ranking El que tenga más coronas o más moneditas de esas coronas Estará en el top y en ese top 1 Va a poder ganar CP de forma gratuita También si quedas dentro del top vas a tener estos emotes exclusivos La nueva pestaña que os enseñé en vídeos anteriores Ya sabéis que la pestaña es una nueva que os enseñé Va a ir dedicada a los emotes de este torneo pionero, ¿vale? Aquí lo veis absolutamente todo Estos serán los modos de juego que tendremos que jugar el fin de semana Del viernes al domingo, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar la hora concreta Porque va a depender muchísimo del país, ¿vale? Aquí tendremos los modos de juego de esas cuatro partidas Que vamos a tener que jugar esos fines de semana durante un mes, ¿vale? Una vez que acaba esto, familia Bueno, eso viene siendo la información Y aquí os lo voy a enseñar, ¿vale? Como veis, familia, va a ser del viernes al domingo De cinco a las nueve Tendremos que jugar esas cuatro partidas Si ganamos esas partidas, nos da las moneditas Iremos canjeando todas esas recompensas Pinta bastante bien esto Y bueno, chavales, os voy a dejar una partida de fondo Y voy a ir comentando todo lo demás que os vengo a traer en el día de hoy Por aquí os voy a dejar, chavales, un vídeo De lo que viene siendo la inspección de armas De la nuevo franco que va a llegar en el pase de batalla A nivel cincuenta, ¿vale? El cosca ese va a tener una inspección de armas bastante distinta Como veis, acaricia la culata del arma Nunca se había visto esto, ¿vale? Porque como sabéis, las armas épicas suelen tener siempre la misma inspección de armas Pues este francotirador que va a llegar dentro del pase de batalla Va a tener esa inspección de armas algo distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Porque la enseña así Y luego también la va a acariciar, ¿vale? Esto está bastante bien También dentro del pase de batalla llegará esta mochilita Que estáis viendo aquí en pantallita, ¿vale? Para todas aquellas personas que se puedan permitir el pase de batalla Tranquilizarse, vamos a soltar algún que otro sorteito de pase de batalla Para esta preciosa comunidad También, chavales, han añadido después de la actualización El nuevo francotirador que ya lo vais a poder testear dentro del Battle Royale En multijugador todavía no Hasta que salga el nuevo pase de batalla Y carito, ya ha llegado la actualización ¿Cuándo va a llegar el nuevo pase de batalla? Pues faltan dos días para que llegue el nuevo pase de batalla Así que tener un poquito de paciencia Pero si queréis testear ese nuevo francotirador Lo vais a poder testear en el Battle Royale Bueno, chavales, vamos a ver esto que os voy a enseñar aquí en pantallita Porque os voy a enseñar todos los personajes Y vamos a hablar de los personajes que sí ya están confirmados Que van a llegar de forma gratuita Al ver esta imagen, bien siendo la interfaz o el menú de los eventos de la versión china Se ha podido ver varias cositas, ¿vale? Estas armas que estáis viendo ahí en los eventos También se esperan que lleguen gratis a lo largo de la temporada Por ahí tenemos una K-117 Y lo otro no sé si es una Roo, ¿vale? No sé qué arma es la primera de todas Si lo sabéis, déjenlo en los comentarios de este vídeo También se puede ver el personaje por inicio de sesión diario, ¿vale? Ese personaje que al iniciar 24 días o entrar en el juego 24 días Lo vamos a poder conseguir de forma gratuita Esto es de la versión china Cuando llegara la versión global Podría cambiar ese personaje gratuito dentro del calendario, ¿vale? Pero lo dudo muchísimo Más que nada, os doy toda esta información Este sería el personaje que recibíamos toda la gente Por iniciar 24 días seguido dentro de esta nueva temporada Y sería gratuitamente para todo el mundo Por aquí os voy a enseñar otra imagen de la interfaz de menú Que se ha podido ver el personaje que va a llegar dentro del evento temático Para esta nueva temporada Lo que viene siendo el evento más grande de la temporada Y va a ser este personaje que estáis viendo aquí en pantallita El Otter Y se dice que el Otter va a llegar, familia, en el evento del Ojo de la Tormenta Para el Battle Royale Como os dije, para esta nueva actualización Se vienen varios cambios dentro del Battle Royale Y va a haber un evento que va a ver una tormenta de arena, ¿vale? Ya os di toda esta información en vídeos anteriores Y yo creo que tendremos que hacer las misiones Y podremos conseguir este personaje de forma gratuita Aquí os voy a enseñar también otro personaje que va a llegar de forma gratuita Dentro de la ruletita de anuncios Que llegará con una K117 épica Que se va a llamar Eclipse Y también el personaje ese que viene siendo un bochito y una caca de vaca ¿Vale? No merece la pena ni girar ni ver los anuncios Ni darle promoción a esos anuncios Ni dinero a Activision por esa caca de vaca de recompensa Chavales, aquí vamos a ver todos los personajes que van a llegar, ¿vale? El primero llegaría a través del nuevo pase de batalla El FTL llegará en ruletita Bueno, todo esto ya lo hemos visto en los vídeos anteriores que os he montado Y también os voy a enseñar las cajitas y los personajes que llegarán en las cajitas Como estáis viendo, familia, abajo del todo Se ve un personaje que es el King Kisley, ¿vale? El King Kisley ese que también lo pudimos conseguir por jugar Creo que era el Cold War o no sé qué juego era ahora Que hacer la inscripción o algo Podríamos conseguir ese personaje de forma gratuita O el Warzone, no me acuerdo O el Vanguard, creo que era el Vanguard, ¿vale? Por jugar la beta del Vanguard Salía un evento en Call of Duty Mobile Que te dejaba conseguir el personaje del King Kisley, ¿vale? Ahí abajo estáis viendo Está de color negro Ya sabéis que viene la etapa número 2 del World Championship 2022 en este año En esta temporada, ¿vale? Esta temporada va a ser la etapa número 2 Y seguramente que va a salir una oferta para poder conseguir el King Kisley ese de color negro Y por aquí tendríais la skin de color blanca, ¿vale? Todavía esto no está confirmado Pero al ver estos camuflajes son muy parecidos A los personajes que salieron el año pasado como promoción para esa etapa número 2 del World Championship Y aquí tendremos el resto de los personajes Los últimos que estáis viendo ahí abajo del todo, ¿vale? Aquí este que estáis viendo aquí abajo del todo Seguramente van a ser gratis, ¿vale? Por ahí tenemos al Hotel, tenemos al Kruger Por ahí tenemos un Milsin que va a ser de color azul y seguramente que va a llegar a través de eventos Y estos de aquí que son los botchitos que tendremos cada nueva temporada Y cada temporada los meten también van a ser de forma gratuita Es verdad que es un poquito caca de vaca Pero bueno, vamos a por las cajitas, chavales Aquí os voy a enseñar la primera cajita que va a llegar De momento los lotes todavía no se han filtrado En cuanto se filtre, montaré vídeo y me saliré todos los lotes gratis para esta temporada ¿Vale? Esta sería la primera cajita Por aquí se ha filtrado otra cajita con el personaje de Zin Que ya os lo comentaba en vídeos anteriores Que Zin ya estaba confirmado que llegarían cajitas para esta nueva temporada Por aquí tendremos el Shera que también va a llegar a través de cajita Y por último la última cajita es esta que estáis viendo aquí de la Mantarrai Todavía no se sabe de lo que viene siendo la suscripción mensual ¿Vale? El personaje que va a llegar y varias cosas A lo largo de los días se irá confirmado todo ese tipo de cositas Lo iré informando aquí en el canal Yo me despido de todos ustedes Y por último voy a dejar todos los emotes para la nueva temporada Porque están bastante guapos Así que que lo disfrutéis muchísimo Que tengáis un día muy bonito Estar al tanto por si monto algún que otro vídeo más en el día de hoy Apoyar el vídeo Y al final del vídeo voy a dejar también vídeos recomendados por si queréis verlos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.